Un lindo y hermoso jueves, muchas bendiciones, en verdad que hoy el estudio es como lo veo en este día como que va a ser como un resumen casi de lo que hemos visto toda esta semana porque el título que tenemos hoy es religión pura ante Dios y es interesante de que esto nos va a llevar en realidad nosotros como estamos llevando la creencia o la religión o la doctrina del conocimiento que hemos obtenido de Dios, como estamos compartiendo con los demás, entonces hoy para ver esta religión pura ante Dios personalmente, individualmente de cada uno de nosotros la vamos a ir desarrollando también con el apoyo y la ayuda de esta semana que ha sido el Pastor José Boro y al cual hoy también jueves le doy la bienvenida. Pastor, bienvenido. Muchas gracias Pastor, muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están ahí cada día para disfrutar de la bendición que Dios nos da. Esta mañana, esta tarde vamos a hacer un estudio bien, bien bonito, amplio, profundo y que te va a llegar al corazón. Ve como Jesús siempre ha querido que te llegue al corazón el mensaje. Pero siempre antes de estudiar, antes de entrar en un estudio profundo, hacemos una oración pidiendo, invocando al Espíritu Santo para que sea con nosotros, Pastor. Señor y Amante Padre, gracias, gracias por un día más. Gracias Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta en la condición que nosotros estamos. Por eso Señor, hoy que habremos de ver esa religión pura, en realidad en la pureza de tus hijos, en la pureza de cómo nosotros hacemos con los demás, cómo es que nosotros compartimos tu verdad, cómo es que a través de tu pueblo, Señor que le has dado tanta luz sobre lo que aún proféticamente, también Señor debemos de vivir una vida personal para con aquellos que nos rodean, para con aquellos, Padre, que muchas veces sin conocerlos, pero que quizás tu Espíritu Santo nos los trae para ver nuestra actitud y cómo nosotros realmente obramos ante ellos. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros y que en esta hora, Señor, podamos sacar la conclusión de nuestra vida y relación contigo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos llevado al trono de la gracia. Mis queridos, una de las cosas que me llama mucho la atención en esta lección de hoy es algo que Jesús dijo y eso es lo que Él quiere que nosotros también entendamos. Él dijo, aprended de mí. El que aprende de Jesús aprende mucho. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si la persona llega a ser mansa y humilde de corazón como Jesús, alcanza el cielo. Porque Cristo alcanzó el cielo con su mansedumbre, mansedumbre y humildad. Y es lo que Satanás quiere sacar del hombre. Es quiere sacar ese pensamiento del hombre, entrándole egoísmo, odio y rencor. Y Dios no quiere ninguna de estas cosas que estén en el individuo. Nosotros tenemos algo que queremos compartir mucho. Y Dios sigue haciendo énfasis en los pobres, en los marginados, en los necesitados. Y si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 24, vamos a leer allí tres versículos, el 19 y el 20. Deuteronomio 24, 19 y 20. Fíjense lo que dice aquí. Dando Dios a entender con toda claridad lo que nosotros queremos. Cuando sigues tu mies, está hablando al agricultor y en aquellos tiempos, hoy lo vamos a parafrasear más adelante, dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverá para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Ven? Eso es lo que dice. Fíjense cómo sigue diciendo el 20. Miren, el 20 sigue diciendo así. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. ¿Ven? Y si nosotros vamos aquí finalmente al versículo 22, fíjense qué dice. Versículo 22 de Deuteronomio 24. Fíjense qué más dice allí. Para que vean la gran bendición que Dios tiene para aquellas personas que son benévolos, para aquellas personas que son generosos con los demás. Fíjense qué dice en el capítulo, el versículo 22, perdón, de Deuteronomio 24. Allí tiene algo bien especial que nos eleva y que nos lleva hasta el trono de la gracia. Nos lleva a ser generoso con los demás. Y al ser generoso con los demás, ¿saben qué pasa? El Señor Jesús nos inscribe en el libro de la vida. ¿Cómo dice, pastor? Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, 22. Así es. ¿Cómo dice? Dice acá, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Gloria a Dios. O sea, yo te mando que hagas esto. Es un mandato divino el tener que ayudar al... que cuando usted tenga dinero de más, cuando usted tenga trabajo de más, usted piense en el necesitado. Eso es lo que Dios quiere. Piense en el que necesita, porque somos nosotros los que hacemos la obra de ángeles en esta tierra. ¿Ok? El que tiene abundancia debe pensar en el que no tiene. Cada vez que usted se siente en su mesa a almorzar, o a cenar, o a desayunar, piense, dele gracias a Dios porque usted tiene, y piense en el que no tiene. Si alguien no tiene, Señor, dáselo. O si alguien quiere pasar por aquí a compartir este pan que tú me das, tráelo. Ese es el deber de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Hay otro texto que yo quiero leerle. Fíjense, que es bien claro, bien conocido por nosotros. En el libro de Santiago, en el versículo 27. Santiago. Libro que está en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo, en el capítulo 1 y el versículo 27. Santiago capítulo 1 y el versículo 27. Fíjense que dice allí. La religión pura y sin mancha o sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos. Por favor, cuando vayas a visitarlos, no vayas con las manos vacías. Ve con un pedazo de pan, ve con una tortilla, ve con un huevo, ve con una canasta de alimentos, ve con una palabra de aliento. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, cuando tengan necesidades y que guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha. Cuando llegues a visitar a alguien, trata de ir con algo, porque Dios te está llamando a eso. Ahora, hay otros versículos también. En el mismo, en el capítulo 2 ahora del libro de Santiago. Y vamos a leer solamente los versículos 10 y 11, que allí tienen una gran lección para nosotros. Versículos 10 y 11 del capítulo 2. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho culpable, transgresor de la ley. O sea, si Dios te manda a amar, ese es un mandamiento excepcional, es un mandamiento exclusivo, es el máximo, es el que tiene el clima más alto, el amor. Y por eso fue que Jesús lo redujo en esos dos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y, oigan, o sea, la y es una conjunción, lo que da a entender que la oración principal no ha terminado. Por tanto, él dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo, como tú quieres que te traten, trata a los demás con misericordia, con amor, con protección, con cuidado, con todo lo que tú quieres que te traten, trata también a tu hermano. Y tú verás que Dios, Dios te va a prosperar y te va a bendecir grandemente. Y no vendrás a ruina, porque Dios está contigo, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En realidad, religión pura ante Dios. Y esto es la realidad de esa religión. Cuando tú haces lo recto, cuando tú enjuicias rectitud, cuando tú no te haces a un lado, ¿verdad? Como dijo José, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, aunque a veces te tengas que arrastrar a tu hijo, aunque a veces te tengas que llevar a tu esposa, si sabes que estás mal, dale el derecho y dale la aprobación a la otra persona que está acusando el mal que hubo. Así es. Es duro, pero si nosotros en realidad sentimos y sabemos que al que representamos no es ningún ser humano, sino es al mismo Dios, ante aquellos extranjeros, ante aquella gente que sabe y te conoce quién eres, tienes que hablar con justicia. Tienes que realmente representar al que ha sido justo con uno mismo. Y ese es Cristo. Y ese Cristo es el que hoy nosotros llevamos. Mira, y yo te voy a leer el contexto de lo que el Pastor José dijo. Allí, el Libro de Santiago. Vamos a ir nuevamente al Libro de Santiago, al capítulo 1, pero vamos a leer desde el versículo 23. ¿Qué nos dice Santiago con base a no solo? Es oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Dice acá, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, en realidad, hoy en día nosotros decimos, Cristo está en mí. Yo acepté a Cristo en mi corazón, pero seguimos haciendo lo mismo de la vida pasada, antes que conociéramos a Cristo. Seguimos diflamando, seguimos pecando, seguimos quizás muchas veces robando, seguimos hablando de los demás, criticando, criticando, y no ha habido un cambio. Por eso es que en el versículo 25, en adelante, cuando menos vamos a ver hasta el 27, del 25 al 27, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que obra rectitud ante Dios. Seguimos rapidito con el 26 y nos dice acá, 1.26, dice, si alguno, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que es vana. O sea, ¿de qué nos sirve predicar la verdad? ¿De qué nos sirve conocer profecía? ¿De qué nos sirve conocer y decir que conocemos a Dios si no hay amor y no hay una entrega total y no hay un respeto por la justicia de Dios? Por eso el versículo 27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Dios nos manda a que cuidemos tanto huérfanos y viudas, ¿verdad? Que a veces yo, a veces entiendo que muchas veces se visita más al que tiene que al que no tiene y no debe de ser así, debe de ser que hay que visitar al que no tiene para ver en qué nosotros podemos ayudar o suplir su necesidad. Quiero leerles algunas partes de la hermana Elena G. de Guay en el libro Palabras de Vida del Real Maestro en la página 316. Ella dice, la verdad divina ejerce poca influencia entre el mundo. Cuando debiera ejercer mucha influencia por nuestra práctica, abunda la mera profesión de religión, pero tiene poco peso. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo. Podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo, a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Ahora entienden, soy religioso, pero vivo como yo quiero y hago lo que yo quiero, ¿no? Así dijo Isaías en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Déjame llevar tu nombre nada más. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes. A menos que seamos cristianos, un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que todo lo que profesamos. Aquí viene la actividad que tú conoces al Señor, que tú hablas con Dios. Bueno, realmente da ese beneficio a los demás para que entonces te puedan acceder más por lo que tú en realidad hablas. Mira esta otra cita en el libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 464, dice así, Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo, o sea, de él y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores, esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahora, Jesús hablando de aquel samaritano, pues se estaba diciendo a sí mismo, yo he dejado todo por venir a rescatarlos, pero ustedes me han dado un trato mal, en realidad nadie me ve por mi necesidad, nadie me ve, como le dijo aquel hombre, verdad, el hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza, y no, no había de una forma que la gente de ese tiempo, los líderes religiosos, le pudieran ayudar o buscar un lugar para su descanso. La verdad es de que el Señor, en muchas parábolas y de muchas formas, quería atraer a estos líderes a los pies del Señor, pero ellos en su afán y en su manera de ser mayores y mucho más que otros, nunca pudieron recibirle al Señor. Y por eso termino con este último párrafo, en el mismo libro, el deseado de todas las gentes, que dice, Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. Así es. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Así es. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Amén. Y toda la humanidad pertenece a Dios y Dios es nuestro Dios y nuestro supremo Padre. Así es de que, hermanos, realmente tú quieres ser parte de decir, yo en realidad soy ese cristiano que vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que buscar la rectitud y siempre decir la verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Amén.